Colombia 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 Colombia, habla la historia de tu gran desayuno, Angorcha de la Libertad. En Bogotá y Cartagena, Barranquilla y Manizales, cantan gaitas populares el día de noche buena. En Bogotá y Cartagena, Barranquilla y Manizales, cantan gaitas populares el día de noche buena. Colombia, Jardín de América, hija del Libertador. Colombia, habla la historia de tu gran desayuno, Angorcha de la Libertad. Colombia, Jardín de América, hija del Libertador. Colombia, habla la historia de tu gran desayuno, Angorcha de la Libertad. Cumbia y gaita son hermanas, en música popular, son el típico cantar de estas naciones hermanas. Cumbia y gaita son hermanas, en música popular, son el típico cantar de estas naciones hermanas. Colombia, Jardín de América, hija del Libertador. Colombia, habla la historia de tu gran desayuno, Angorcha de la Libertad. Colombia, Jardín de América, hija del Libertador. Colombia, habla la historia de tu gran desayuno, Angorcha de la Libertad.